Los empresarios zacatecanos deben sustentar su relación con los empleados en la Ley Federal del Trabajo. Sin embargo, también es necesario que recurran a la asesoría de abogados en la materia, destacó el secretario de Acuerdos de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, Glafiro Esparza Castillo. Lo primero que deben hacer es acercarse también con un abogado. Desde luego ellos se acercan con su contador para revisar el aspecto contable, cómo voy a declarar el impuesto, cómo voy a cumplir con mis obligaciones tributarias, pero también deben de ver la otra parte de cómo debo de administrar mi personal. Hay muchísimas, muchísimas empresas encargadas precisamente para la administración de personal, pero también hay muchísimos particulares, es decir, abogados que se dedican exclusivamente a esa área para estar asesorando a los patrones de cómo deben de llevar una administración de personal. En caso de algún conflicto laboral, la parte patronal deberá dar cuenta del tipo de relación sostenida con el trabajador, por ello, la importancia de administrar de forma correcta al personal. Cuando no son atendidas, desde luego que se pierde. Cualquier cosa que no es atendida pues empieza a crecer y es como una bola de nieve. Empieza a crecer, a crecer, hasta que se te desborda y ya no sabes cómo pararla. Entonces, todo tipo de notificación que cualquier autoridad judicial realice a un particular debe de ser atendida porque ello tiene una consecuencia. Si no la tienen, esa es una consecuencia y regularmente es en lo económico. En el aspecto laboral redunda mucho en lo económico. Con información de Arasutina Jero e imágenes de Aldo Garavito, Sistema Informativo CISART.